No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Me domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besas tiemblo Ya sé que me sientes de amor y amor del universo Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!